Si trajeras si credenciar, también te puedes anotar si no hay problema. Bueno y también perfumes, toallitas húmedas, que se suman a los cientos de productos chatarra que entregó a la coalición compromiso por méxico de una nada más clave la clave y clave de lector muchas gracias pero de todos los apetitos chiquita échale por ahí con los cuates que ya vas a que al fuego le sigan viendo la cara una muchas gracias hay mucha gente en descontento si es que fue el colmo de los colmos hasta ropa interior anda por ahí anda preservativos, condones, papel de baño como puede ser posible que le vean al pueblo la cara miles de firmas y miles de gente como ha ido la recolección de firmas me parece que la recolección de firmas ha ido muy bien pero aún así no es lo que esperábamos necesitábamos más porque la gente está como dudosa aún todavía y muchos no traen obviamente su credencial de lector pero pues los invitamos a todos a que pasen para que no tengan miedo hagamos valer la elección hagamos valer la decisión del pueblo mexicano yo soy una de las personas que estuve participando con Andrés Manuel López Obrador en su campaña y de verdad vimos en nuestro municipio en el Estado de México que es Tultitlán una porquería increíble dentro y fuera del IFE estuvimos en el recuento no dejaban que nuestras personas estuvieran las echaron para afuera las estuvieron costudiando en todo momento iban al baño iban con un soldado bajaban al comedor iban con un soldado o sea que fue un acosamiento increíble el presidente del IFE se burlaba este decía que no iba a encontrar nada Andrés Manuel ahí que qué buscaba que qué quería que ya no le estuviera haciendo algo tarara que porque no iba a encontrar nada pero nosotros fuimos testigos con fotos de que los paquetes en primer lugar estaban abiertos de los paquetes antes del conteo así es los paquetes antes del conteo hay compañeritos que tienen las fotos para que podamos mostrar eso de que no se hizo la elección limpia ni dentro ni fuera hubo demasiada porquería y al respecto ¿se levantó alguna algún recurso sobre las urnas abiertas? eh pues la verdad no ahorita no pero hay gente que quiere declarar gente que está dispuesta a declarar este para dar su testimonio y decir lo que vio y observó ajá ¿alguna otra atropelía el primero de julio? eh casillas que se metieron dentro de los domicilios incluso en Tulticlán hubo un compañero que se lo llevaron detenido porque fue y tomó una foto porque el juez exigió su derecho de decir saquen esa casilla el clima ahorita no está así en malas condiciones para que ustedes estén metiendo la casilla dentro del domicilio para eso se supone que ustedes traen lona y todo lo necesario pues inmediatamente lo rodearon varios grupos de personas que estaban obviamente vestidas de rojo y lo acorralaron llamaron a la patrulla y se lo llevaron o sea y le dijeron que se retirara porque si no le iba a ir como en feria tenemos obviamente el acta de cuando lo fuimos a recoger del ministerio público ¿cuánto tiempo estuvo detenido? pues un alrededor de cuatro horas porque nos movimos porque obviamente el compañero estaba acreditado y estaba intimidado dentro de la cárcel también de que pues tenía que soltar todo ¿no? que quién lo había mandado quién era su jefe para quién trabajaba y todo lo acusaban de que traía una camisa de morena cuando el compañero no traía nada o sea desde la mañana se vio la porquería porque llegaron nuestros casilleros respecto a la estructura que nos pidió el licenciado llegaron los casilleros empezaron cada uno a tomar sus lugares en las secciones en las casillas y los estuvieron corriendo de ahí les dijeron tú no estás en lista te hace el favor de retirarte pero desde la mañana se notó que había grupos intimidando vestidos de rojo bastantísimos en todas las secciones se pintó de rojo definitivamente cada casilla ¿cuántas casillas hay en Tultitlán? en Tultitlán hay 352 casillas estábamos hablando como de un operativo de 5 mil personas aproximadamente por supuesto todas les pagaron se supone que sí se supone que sí porque estaba lloviendo y la gente estaba ahí incluso en la 55-20 donde hubo exageradamente gente agrediendo intimidando este estaba lloviendo hubo un gran tormentón y la gente seguía ahí yo me atrevía a decirles compañeros vecinos ¿qué hacen aquí? si ya votaron ¿qué hacen aquí? o sea estuvo muy cruel de verdad fue una gran desventaja de nosotros de la parte del equipo del licenciado Andrés Manuel fue una gran desventaja en cuestión una gran impotencia de ver tantísima porquería ¿cómo quedó la elección? pues la que la elección pues a pesar de todo pienso que no quedó tan baja ¿verdad? la elección pues ellos nos ganaron con un alrededor de tres mil votos muy pocos muy pocos en realidad de acuerdo a toda la porquería estuvimos en el IFE día y noche este y a pesar de la porquería que se hizo afuera adentro se rescataron algunas casillas cuando se hizo el recuento bueno pues muchísimas gracias a ustedes con un testimonio se han venido de todo el país siempre se cumplir y hay que respetar por sobre todo a la fe que se han venido de todo el país en el cuerpo de vecinos aquí al parecer su testimonio por eso con un doctor de la toda la 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 Gracias por ver el video.